Andrés, despertate, despertate Andrés. ¿Qué pasó? Dale despertate. ¿Qué pasó? Dale. ¿Qué hora es? Son las 6 de la mañana. Pero a las 6, Flor, te dije que es una hora antes ahora, no es el horario Barsky, Flor. ¿Pero qué una hora antes? ¿Qué cambio de horario? ¿Qué me importa? Se cagó Elena, me va a hacer algo, hago todo yo, flaco, dale. No, ¿otra vez? En la oficina, el taxi o en el bar, yo escucho perros de la calle.